No quiero preguntar tu vida, ni tu pasado Me basta con saber que me amas y te amo El alma sabe lo que es bueno y lo que es malo Por eso he puesto todo mi futuro a tu su mano Lo que pasó, pasó y que era el pasado Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo Lo que será, será si hoy no comenzamos En tu unido corazón, hay que hacer un nuevo amor No puedo dividir tu risa y tu silencio No quiero compartir tus besos y secretos En tu unido corazón, hay que hacer un nuevo amor En tu unido corazón, hay que hacer un nuevo amor En tu unido corazón, hay que hacer un nuevo amor Lo que pasó, pasó y que era el pasado Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo Lo que pasó, lo que se fue, se fue y hay que hacer un nuevo amor Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó